Le dio la cacha, la foto para tenerla acá, yo creo que para todos nosotros es un momento difícil de haber perdido a Estela. Ustedes la conocían y la querían más que nadie en el mundo y ella también a ustedes. Siempre hablaba a los compañeros de Sarmiento, no solamente con la admiración y el respeto de la militancia y la entrega que tienen ustedes, sino también con un profundo cariño. Creo que para nosotros la pérdida de Estela es como si no tuviéramos una parte importante de nuestro cuerpo, produce un profundo dolor, pero también un profundo orgullo de saber la Estela en lugares con compañeros como Isauro Arancidia, Carlos Fuente Alba, Germán Abdala, de esos compañeros que marcaron, nos marcaron a todos, hicieron caminos, dejaron huella, porque más allá de la situación individual de ellos, siempre aportaron a la construcción colectiva. Y aportar a la construcción colectiva significaba dar horas, dar días, dar la vida para que todos pudiéramos estar un poco mejor. Esa fue Estela Maldonado. Y además con la claridad que tenía Estela, una dirigente integral en todos los aspectos, era un cuadro militante, un cuadro político, un cuadro pedagógico, era un cuadro integral. Nosotros la recordamos con mucho cariño, fue un golpe muy fuerte, pero creo que uno de los mejores homenajes que le hubiera encantado a Estela tener, no tengo la menor duda, es este centro de formación profesional, la militancia y la construcción de todos ustedes a cotidiano. Así que, por Estela y por ustedes, un abrazo grande a todos. Bueno, yo también me puse muy contento cuando escuché a los chicos ahí del Embar el Cadri decir, bueno, se están entusiasmando porque vieron lo que están haciendo acá. Eso es fundamental. Solo eso vale la pena. Que un pibe diga, quiero estudiar, quiero aprender esto, quiero superarme. Solo eso vale la pena lo que estamos haciendo. Y estos años son años de mucho trabajo, de mucho compromiso, que no quiere decir que esté todo bien. Pero sin ninguna duda estamos mucho mejor que hace 10 años atrás, donde estos pibes no tenían ningún lugar, ni tenían la posibilidad ni la referencia de poder encontrar una salida laboral, el crecimiento de las organizaciones sindicales acá, de las organizaciones sociales. Todo eso defendemos nosotros. Y siempre desde el mismo lugar. La defensa de los derechos de los trabajadores y de nuestro pueblo. Por eso, hoy estamos, esto es un acto escolar. Por eso uno también tiene, siempre guarda la formalidad. Estamos en campaña de la CTA, también esto hay que decir, lo que es importante. Porque en un acto protocolar hay que decir que nosotros queremos más democracia. Y también, no solamente para votar a legisladores, o a los gobernadores, a los presidentes, o a los concejales, a los intendentes, sino también creemos que las organizaciones de los trabajadores tienen que profundizar la democracia. Y la CTA tiene democracia, hay tres listas, va a haber. Y nosotros, uno diría, no, ¿por qué votar a uno? ¿Por qué no votar al otro? Y la verdad que me abstengo de decir cada una de las listas, porque solamente con lo que hicieron ustedes acá, solamente está muy clara la opción. Si yo tuviera que votar al general Sarmiento, sabría a qué lista votar, ¿no? Y a qué compañeros que construyen todos los días. Uno puede tener diferencias, puede tener miradas, pero es muy difícil después compatibilizar aquellos que hablan mucho y no hacen nada, o hablan para destruir, pero en la práctica no hacen nada, o se acuerdan nada más cuando hay elecciones, y aquellos que dicen lo que hacen a cotidiano. Y esto es lo que se está mostrando acá. Una enorme construcción, es muy importante esto, las cooperativas, junto con las organizaciones sindicales, compañeros que tratan de buscar en las fábricas, la democracia sindical, en las comisiones internas, los compañeros de FETIA, las organizaciones sociales que desde la nada, porque no tenían absolutamente nada, no tenían un sindicato que los respaldara, se organizaron para poder defender a los chicos, a las familias para que puedan comer, y de ahí, de ese paso de reclamo, han pasado a conformarse en cooperativas y hoy están generando trabajo genuino, y bueno, los sindicatos que venimos desarrollando mucho más y creciendo, creemos que esta es la acuesta que tenemos que hacer. Estos últimos 12 años en nuestro país y en Latinoamérica han significado avances concretos. Si uno mira para atrás, hemos avanzado mucho. Y también decir que si mira para adelante, todavía falta mucho del ideal que nosotros queremos, de un país. Pero si no defendemos lo que construimos hasta ahora, difícilmente podamos tener ese país que aspiramos todos. Y hay algunos que quieren volver a la década del 90. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir firme, claramente que no lo vamos a permitir los trabajadores. Porque lo que conquistamos, lo conquistamos con luchas, con organización, con militancia, con trabajo, y no estamos dispuestos a volver a tener un país como el que tuvimos hace 10 o 15 años atrás, donde lo que primaba era el sálvese quien pueda, y nuestra población, el 60, 70%, estaba por debajo de la línea de la pobreza. Así que eso creo que es muy importante para lo que tenemos que hacer. Por supuesto que falta, y falta, pero lo que falta lo tenemos que hacer con trabajo. Con estudio, con trabajo, defendiendo la escuela, defendiendo al Estado, trabajando, diciéndole al Estado, si se burocratiza, que tiene que hacer las cosas mejor, haciendo los reclamos, uniendo a los trabajadores, pero fundamentalmente de un solo lado. Del lado de nuestro pueblo, del lado de los trabajadores, y con un objetivo, una mayor distribución de la riqueza en este país. Y para que haya mayor distribución de la riqueza, tienen que pagar los sectores de mayor capacidad contributiva. Esa es la disputa que hay en Argentina y en América Latina. Gobiernos que representan eso, o gobiernos que representan volver al pasado, en términos de la disputa en Brasil, de que algunos tengan algunos privilegios, que ganen mucho, sobre el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Nosotros no queremos eso. Queremos que todos podamos vivir bien. Si la República Argentina produce alimento para 400 millones de personas, y somos 40 millones de personas, no tendría que existir un solo pibe pobre, una sola familia que no tenga trabajo en nuestro país. Y por eso vamos. Para que todos tengamos trabajo, para que todos tengamos educación, para que todos tengamos salud, para que todos los pibes puedan vivir felices en nuestra patria. Por eso nos vamos a seguir organizando, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir luchando por una patria que nos incluya a todos nosotros. Muchas gracias, y la verdad, felicitaciones y orgullo en lo que han hecho más.